Y siendo con Alianza Lima, como se recuerda, luego de la victoria por 3-2 en Trujillo contra la Universidad César Vallejo, las aguas se calmaron en la victoria, ya que las críticas a la dirigencia íntima totalmente desaparecieron pese a que en la previa reclamaban agriamente contra su gerente deportivo Bruno Maroni por no traer a los refuerzos en jerarquía que les prometieron al término de tornoapertura. Para colmo y males, se confirmó la venta de su mejor futbolista en ofensiva, Kevin Cern. Sin embargo, los hinchas íntimos están satisfechos por iniciar con pie derecho en este segundo semestre del año. Pese a todo esto, los fanáticos blancazules más incisivos aún cuestionan algunas zonas del campo como son en la ofensiva, donde en el Manciche tuvieron más de una ocasión clara para poder marcar pero que no pudieron definir. Encima de todo, se recuerdan de los bloopers de Javier De Santis y piden por refuerzos de inmediato. Es así que se venía voceando que ya harían Matías Azúcar, Kevin Quevedo, Pablo Lavandeira y hasta Paolo Guerrero. ¿Pero llegarán al final? La posible respuesta la trae el preso partido Kevin Pacheco en RP. Alianza quiere refuerzos, Alianza desea reforzarse, pero el tema aún no está tan claro. ¿Por qué? Porque Alianza todavía busca azúcar pero en condición de préstamo. No quiere, y Manucci no quiere bajo esas condiciones. Sobre Quevedo, en un momento hubo acercamientos, se intentó de que Quevedo pueda llegar, pero los números no terminaron de calzar con un Católica de Ecuador para que se pueda dar esta salida. Ojo que Católica y Quevedo juegan Copa Sudamericana el día miércoles, en dos días. Alianza busca un delantero y Paolo Guerrero sí es una opción, siempre y cuando, te diría que es la primera, siempre y cuando Paolo pueda estar libre. Alianza no tiene planificado ni contemplado meterse en el lío legal entre el futbolista, el capitán de la selección y Vallejo. Si está libre, Paolo llega a Alianza. Es así. Ok, eso por el lado de Paolo Guerrero. ¿Qué hay de la bandeira? En el caso de la bandeira, yo tengo como información que no hay una propuesta sobre la bandeira, no se ha dado, que es más, corroborando esta información con Melgar, hubo una comunicación por parte de Marco Valencia con la bandeira que en este partido no iba a salir en lista, es más, con Marco Valencia no ha tenido tantos minutos, básicamente por una decisión del entrenador, pero no tiene que ver con una posibilidad, en este caso, de que se pueda ir o que haya pedido la bandeira sobre este caso. Habrá que ver cómo vienen los próximos días. Melgar, salvo que sea un dinero, me indicaron, muy fuerte, demasiado fuerte, no tiene planificado cederle el futbolista a un competidor directo y a un competidor que además Alianza finalmente le solicitó dinero. Pero Melgar tuvo que pagar para llegarlo. A mí que desde Alianza me indican esto, que no hubo interés, formal por lo menos, y desde Melgar lo que venía detallándote. De Santis, ¿qué va a pasar con él? A De Santis lo buscan prestar, surgió la posibilidad de un equipo de Venezuela, no es al 100% aún confirmado, si bien se están viendo opciones porque también depende de quién pueda llegar y de alguna forma, sin que esto pueda sonar mal Jesús, de que pueda ser una especie de canje dentro del paquete. No, pero así no lo van a... Dentro del paquete, dinero, pero también De Santis. Pero vayamos por partes. Empecemos diciendo, el más cercano fichaje de todo lo que se menciona sería Matías Zucca. En caso de los íntimos, rompan el chanchito y compran su pase el manuche. De lo contrario, será complicado que suceda. Lo de Kevin Quevedo también se vería trabado por el tema económico, donde incluso les avisamos que desde la Argentina le habría salido un competidor a los victorianos, como es el Godoy Cruz, por lo que Quevedo sigue entrenando en Ecuador. Por su parte, lo de Pablo Lavandeira también se ve lejano, ya que el propio entrenador del Medigar, Marco Valencia, ya mencionó que aún considera al Uruguay nacionalizado peruano en el equipo. Por otro lado, lo de Pablo Guerrero sería solo si el depredador llega con su pase en la mano, pero para que eso suceda, aún debe llegar a un punto medio en las negociaciones para que el depredador sea liberado del Vallejo. Aunque también quedaría una ruta alterna, la legal, de la mano, con la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación, ya les informamos en un video anterior. Sin embargo, esto podría retrasar la llegada al delantero de 40 años hasta casi finales de agosto, cuando Alíaz Alíma ya haya disputado la mitad del campeonato. ¿En verdad necesitan tanto a Pablo Guerrero o solo es puro marketing para que a la par le cumplan el sueño a uno de sus hijos pródigos? La cosa que la otra vía es que el Vallejo decida liberarlo anticipadamente, aunque para esto los Acuña pedirían algún tipo de retribución económica. La misma la trae el periodista deportivo Carlos Navarro. La nueva novela de Paolo Guerrero tuvo su segundo capítulo. Tras no querer jugar ante Alianza Lima el reciente fin de semana, este lunes el delantero de la Universidad César Vallejo volvió a entrenar, pero no lo hizo junto al resto del equipo, sino en el turno de la tarde y en solitario. En la Villa Poeta, Paolo corrió la cancha principal y luego hizo trabajos con balón junto a un preparador físico, una medida temporal que el jugador tomó en coordinación con el club. El hecho de no haber jugado, eso es un mensaje en donde seguro que quiere mirar a otro equipo. Tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente del equipo, cuáles son las condiciones para dar por concluido este contrato. El requerimiento de la directiva sería que Guerrero pague un resarcimiento económico a los auspiciadores que permitieron su llegada a Trujillo a inicios de año. El monto no se conoce, pero sería la única condición que Vallejo le pondría para dejarlo ir. Mientras tanto, no es un secreto que Alianza esté en busca de un delantero. Sus todavía compañeros de equipo confirmaron que lo ocurrido el último sábado en el Manciche trascendió hasta los vestuarios. No me di cuenta hasta que entramos al camerín y lo tocamos, tocaron el tema. Pero bueno, eso ya es cosa de Paolo con el cofe o con los directivos. Paolo ya está muy grandecito para saber lo que hacen. Yo creo que Paolo en su momento dará la cara y tocará ese tema. Paolo entrenará este martes nuevamente apartado del resto de jugadores. Hay dos números. Ya sabemos ya cuánto es que Paolo... Las lentejas dicen... Hay una información que dice que las lentejas en el contrato, la rescisión... O para resolver el contrato por parte del jugador tendría que abonar dos millones de dólares. ¿Qué? Hay otra información que dice que es medio palo. Medio palo o dos millones igualito. Ninguna de las dos cantidades creo que Paolo la va a pagar. ¿Cómo que no? Yo no creo que... ¿Cree que no? ¿Ah? No. Yo creo que sí, ah. Y pone su paso, y este y chavo. Y se va y cumple su sueño que quiere. Se impone, se impone la sanción. Claro, tiene que ponerla. Eso que es para... Es negociar, señores. Lógico. A lo escuchado, se ve que aún los abogados de ambas partes tendrán mucho por qué discutir para que Paolo Guerrero no pague esa cantidad de dinero y se libere para llegar a Alianza Limbo, según el periodista de partido Kevin Pacheco. Veremos. Pero lo que está siendo tendencia en redes sociales es la posible salida de Matute de Yael De Santis, ya que se le recuerda más por todos sus goles fallados que por alguna buena actuación. Y si no se mencionó a dónde existiría, según el periodista deportivo venezolano Mario Alberto Sánchez, el delantero de 22 años podría fichar por la angostura fútbol club de la primera edición de su país natal. Esto fue tomado como un gran alivio, ya que desde hace rato venían pidiendo que a De Santis leen debajo en la victoria. Veremos entonces cómo acaban todas las novelas en Matute. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.